Con el auspicio de Escuela de Música de Iván Méndez Estudio Jurídico del Dr. Jofre Lara Antes de ir con el tema central de parte de nuestro espacio y de todo milagro nuestras condolencias a los familiares de nuestros hermanos milagreños infantes de Marina el sargento Freddy Nicolás Acosta Sánchez y el cabo Luis Alfredo Ramírez Lozano que fallecieron en un trágico accidente aéreo pasen sus tumbas y siempre los llevaremos en nuestros corazones Por otra parte sabemos de un presupuesto de 100 mil dólares que se invertirá en una consultoría para el mercado mayorista Sé que la obra es necesaria pero en la situación calamitosa de las calles de Milagro es urgente su restauración total Sé que varios concejales no apoyaron el estudio pues a decir de ellos primero la ciudad necesita de mejores vías y luego del mercado Concejales comprometidos no solo de escritorio como la licenciada Oviedo quien por iniciativa propia se encuentra investigando las soluciones para que Milagro no vuelva a inundarse como la última vez Bien, entrando al tema, vamos a aclarar un poco la situación Yo soy muy respetuoso del pensamiento humano y de las decisiones que cada persona tenga por alguna cuestión Por ejemplo, amigos que son del Barcelona o de Melec No me importa, igual son mis amigos Ya mi brother, pero tienes que reconocer que la hinchada más grande del Ecuador la tiene papá Barcelona Zafa, cachifa, vaya báilele ese truquituki a otro lado que el único tricampeón es en Melec y todos lo saben Bueno, 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 nada de peleas entre los dos Si vamos a ver el partido que sea civilizadamente Ya, yo les pongo la java, vamos De una mi llave, como decimos allá en las 11 y Capitán Nájera Sopla que viene el Paco Pero bien heladita, ya sabes, como decimos allá en Trinipuerto Si no está helada, me llevo a tu pelada Si o no, calvo piña Ya, pues loco no seas cargoso Asimismo del asunto político Existen varias personas agradecidas del exalcalde Paco Azán Y también existen personas agradecidas de la alcaldesa Denise Robles A todos ellos, mis respetos Como mi deseo de que se respete mi postura De no creer en ninguno de los dos Y es que tanto la anterior administración como la actual Han decepcionado Y aún más por esta absurda pelea entre ellos Que lo único que han ocasionado es un abandono a la ciudad Porque no les interesa el pueblo Sino destrozarse entre sí Para seguir en el poder Porque si el uno prende la piña El otro la apaga Si el uno quiere hacer un parque al estilo Samanes El otro lo enjuicia para que no haga nada Si el uno quiere un terminal terrestre El otro lo deja que se pudra El uno al puro estilo Pokémon le saca a su cónyuge El otro no se queda atrás ¿Quién ganará? Pero de seguro el perdedor es el pueblo milagreño Miren, es cierto Han pasado dos años de esta nueva administración Y hasta ahora no hay una obra de relevancia Igual que la anterior Aún más grave Porque estuvieron casi 10 años en el poder Y seguimos en las mismas situaciones Calles en mal estado Inundaciones Falta de agua, etc Y eso que no han pasado por esta crisis petrolera Ellos estuvieron en la mejor época del gobierno de Correa Y Milagro sigue abandonado Lo paradójico de esta riña politiquera Es que estos dos personajes Fueron paridos por el mismo padre electorero El presidente Correa Bravo, bravo Sí, en serio Bravo, presidente Gracias Gracias por esto, presidente Wow, wow, wow ¿Cómo es la cosa? O sea que Paco era correísta también Bueno, tuvo el apoyo de Correa para su reelección Así que es algo parecido Lo increíble de esa época Es que la misma gente de Alianza País Milagro No aceptaba esa decisión del presidente Mira Por último Para alcalde de Milagro Para trabajar como hemos trabajado juntos Y los terminados Que todo el mundo ha dado un mundo de niños Listo a 72 Para aclarar a los compañeros ¿De verdad? Compañeros Llegó la hora Divinir hombros Divinir esfuerzos Si no les gusta compañerito Retírense del movimiento país Que yo soy el director nacional Y esa fue la decisión que se tomó A nivel nacional Bien, con el presidente Rafael Correa Presidente ¿Qué pasa en Milagro que Alianza País Estaba completamente fulminado? Así es compañerito Así es Pasa por confiar en la gente Primero lo apoyé a Paco Asán Lo apoyé Y por eso ganó la reelección Porque hay que hablar en serio Compañerito Prohibido olvidar Ganó la reelección Porque yo llegué en campaña Y le alcé las manos A compañerito Prohibido olvidar Solo no ganaban Solo no ganaban Y como ya no lo apoyé Se me fue con Nebot Se fue con Nebot Así son compañerito Qué caretucos Y después ya pues con Denís La fregamos Ya en Milagro estamos fregados compañeros En Milagro estamos fregados compañeros Lo peor de esta situación Es que luego de ganar con el presidente De haber hecho todo este show Ahora Como ya no les dieron el respaldo Resulta que es el peor mandatario De la historia Y no se trata de defender al presidente Porque tiene sus cosas buenas Y cosas malas Bueno aunque en estos últimos tiempos Está de caída Pero señores Eso es no tener ética política Y es que la historia no queda allí Y esto es para que se den cuenta Cómo es la política En esa época La economista Denís Robles Sale de candidata a concejal Por Alianza País Wow 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 Aguanta un chance O sea Paco Era candidato con otra lista Con el apoyo de Correa Y Denís fue primera concejal Por la lista 35 Entonces por qué La lista 35 No sacó un candidato oficial Bueno para que veas Cómo se dan estos arreglos políticos Lo que iba a decir Es que ni siquiera querían Que Denís Robles Esté en el partido Miren Cómo la propia hermana de Correa Manda a que alejen A Denís Robles Del presidente Pero qué pena Que la misma hermana Del presidente Tuvo que de manera discreta Decirle a uno de sus seguidores Que la apartara A la joven milagreña de Correa Los motivos Solo él los conoce Por eso es que Milagro No ha tenido buenos administradores Porque solo buscan la manera De seguir en el poder Para sus propios beneficios Ya pues cuenta esa nota De la campaña difamatoria En tu contra Ah bueno Eso es por el asunto De los cónyuges Bueno no solamente lo digo yo Lo dice el mismo presidente De la república Y el doctor Yofre Lara Porque Que yo vote por una persona No significa que estoy leyendo A su cónyuge Formalmente no tenía un cargo público La primera dama Pero dirigía el INFA 80 millones de dólares Hoy en el día parece que se ha puesto Un mal precedente Se nombra un alcalde Y el alcalde es el que tiene que administrar Se nombra una alcaldesa Y la alcaldesa es la que tiene que administrar ¿Qué tiene que hacer ahí Esposo o esposa Familiares Parientes Por Dios Un mal precedente El asunto fue por mi comentario A la interferencia De los cónyuges En las administraciones Por lo que le pasó Al compañero Miguel Aje Que el esposo de la alcaldesa Salió de mala manera A cuestionar su trabajo periodístico Algo parecido A la señora Sandra Torres Cuando se cuestiona La mala administración anterior Es comprensible Que cada uno desee Salir a defender a su pareja Pero no debemos perder la compostura No pues si se armó el drama Se les vino el mundo encima Porque ahora Los criticaba a ellos Tanto que la señora Sandra Me mandó a usar A mi mamita Y a mi abuelita Ser presidente del patronato Fue para mi algo muy serio Si el señor Salazar Quiere informar Haciéndose el chistoso Que utilice a su madre O a su abuela No a la de otros Miren Si el esposo de la alcaldesa Algo le molestó Y por eso reaccionó De mala manera Contra Miguel Aje Lo mismo hace La señora Sandra Torres Contra mi Porque algo no le pareció A eso me refiero Cuando digo Interferencias Y es que parece Que si ellos lo dicen Está bien Pero si viene otra persona Y le dice sus verdades Son lo peor Si hasta el hijo De la señora Sandra Francisco Azán Me responde Nelson Salazar La comparación hecha En su informativo semanal Entre mi mamá Sandra Torres de Azán Y este chico Zúñiga Esposo de la alcaldesa Es absurda La desubicada Y fuera de lugar Sandra Torres Como presidente del patronato Ha hecho mucho ¿Qué ha hecho este muchacho Zúñiga Esposo de la alcaldesa? Usted mismo responda a eso Ven Ellos si pueden catalogar A las personas Despectivamente Diciendo Ese muchacho O como dice La señora Sandra Torres A la alcaldesa La auto elegida Para mi es el doctor Javier Zúñiga Y la alcaldesa Robles Con respeto El mismo respeto Cuando digo Señora Sandra Torres O ingeniero Francisco Azán Y es que vamos Es verdad Esta administración Está pésima Pero la crítica Siempre va en ese sentido Nunca hago juicio De valores No se trata De estar con el uno O con el otro Se trata de decir Las cosas Hablando claro Ni tampoco hacer de menos La labor social Que me parece Algo extraordinario De parte de todos Los que hacen ayuda social La señora Sandra Torres Con su voluntariado Milagro solidario Un aplauso De verdad Felicidades Buen trabajo La licenciada Eligio Oviedo Que continúa Con su trabajo Ayudando a las personas Danificadas De las inundaciones También Bien merecido Un aplauso Y a todas las organizaciones De ayuda social Se trata de tener Un poco de sentido Del humor De hecho La propia señora Sandra Torres Lo dice En una de sus publicaciones Ayer leí El de la avenida 17 No sé si la publicación Da risa o pena Dependiendo del sentido Del humor Si De hecho Yo también vi el letrero Y de verdad Si Me dio risa Porque estéticamente No se entiende Nada Las letras Son muy pequeñas Buen sentido Del humor Señora Sandra Torres Yo creo que debemos Ser más tolerantes A la crítica Porque eso nos fortalece Además De ver las cosas Con un poco De sentido Del humor Joven Disculpe usted Del departamento De comunicación ¿Por qué usted pone ¿Por qué usted pone aquí En la nota En el boletín Que yo saludé A un dirigente Cuando se tiene que saludar A todos los dirigentes Joven Respóndame eso Verá verá Don Sandro Javier Yo puse eso Porque eso fue Lo que usted dijo En el discurso Pues No 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 Usted está equivocado Joven Usted no tiene que poner Lo que yo dije Usted tiene que poner Lo que yo quiero decir Hable serio Además con todo el respeto Que usted se merece Don Sandro Javier Pero Usted no es el alcalde Discúlpeme La alcaldesa Es su esposa ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? A ver ¿Qué te pasa Pumadero? A ver Más respeto No me pegué No me pegué No me pegué Se lo juro Que no le vuelvo a decir nada No le voy a decir nada Pero no me bote del trabajo No me bote del trabajo Por favor Lo que me sorprende Es la campaña De difamaciones En mi contra Hecha a raíz De mi crítica A la anterior administración Algo que me genera Serias dudas Del origen De estos pasquines Y troles Del internet Rescato las palabras De una amiga De redes sociales Que dice Que un político O personaje público Debe saber Receptar las críticas De manera sana Respondiendo a otro amigo Pues no No estoy dirigiendo esto A favor de ninguna persona Esto es a favor de Milagro Que la ciudad Necesita gente nueva Y no a los mismos De siempre Eso es indudable Y no saben Cómo quisiera Que realmente salga Gente nueva Porque Milagro Tiene muchas personas Con muchísimo valor Anda no te hagas Que bien que quieres ser alcalde No 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 En eso estás equivocado Están todos equivocados Yo en realidad Nunca he pensado En ser alcalde Toca hacer camisetas Y de dónde saco Para hacer camisetas Conmigo no va Conmigo no va Las campañas no van Nunca nunca Además tocaría hacer Estos cintillos en la cabeza Para promocionar Los banners Poner campañas No 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 Eso no va conmigo No en serio En serio Les digo la verdad No 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 quiero ser candidato No quiero ser alcalde Digo además Además si fuera candidato Debería tener un eslogan No un diseño Algo Alguna cosa Nelson Salazar Alcalde Porque la basura Política Debe ser barrida Gracias por haber estado Con nosotros Será hasta la próxima semana En otro video editorial Recuerden suscribirse a mi canal Es totalmente gratis Y darle like A nuestro fanpage Hasta la próxima Sobre la próxima